No, esos están jugosos, miren, salieron chingones, ¿eh? Ay, sí, muy chingones, demasiado. Doña Leti, ¿por qué está enojada? Porque hace calor. Eso no me dijo ahorita. Eso dije, pero en otras palabras. Me dijo que porque la puse a trabajar. En parte, y en parte no, porque me hace bien. De jugo. ¿No tiene jugo? Mira, están bien secos. Mira, una gotita. Mira, no es mentira. Nada de jugo, caray. Es que están verdes, son amarillos. Son amarillos. Mira. Ese sí tiene. Pues milagro. Pero no se enoje. Doña Leti, se enojó porque no compré coca y la puse a hacer agua de limón. Sí. No tiene jugo. Ya salió el peine, ¿eh? No tiene jugo. ¿Qué? No se va a caer. Mira cuál jugo bien poquito. Doña Leti, ya ve que esos sí están chingones. ¿Cuál? Mira, bien poquitos, mira. No, esos sí están jugosos, miren. Salieron chingones, ¿eh? Ay, sí. Muy chingones. Demasiado. A ver, Irene. Mira, bien poquitos. No, a comparación de los otros, están bien secos. Ahora colocaré unos chiles jalapeños en la brasa para que se hacen. Y Jaime Toral va a preparar una salsa en molcajete y van a ver qué sabrosa va a quedar. Aparece que te dieron a gusto, estoy muy contenta. Ahí de poquito en poquito dijera doña Leticia, poco a poco. Mira, no tiene poco. Gracias por ver el video. Bueno amigos ya quedaron asados Ahora listos para ser trasladados al molcajete Y comenzar a preparar nuestra salsa con cilantro Listos para ser trasladados al molcajete Donde vamos a preparar la salsa con cilantro ¿Qué le parece doña Leti? Está bien ¿Sí? Sí Como que ya se le está antojando ¿no? Pues sí pero va a picar mucho Si pica pues ya limón nos enchilamos Nos vamos a quitar lo picoso con el agua de limón que está preparando Aunque ese agua de limón como que ya tardó mucho ¿no? No tiene jugo Ya se está derrigiendo Pero pues no tiene jugo Y el jugo de limón todavía no queda Ahora vamos a machacar los chiles en el molcajete Haciendo una salsa tradicional de rancho Y van a ver que chulada de salsa Cierrate Doña Leti ¿Cómo cree que le va a quedar la salsa a Jaime? Pues le va a quedar bien sabrosa porque pues se ve que sabe hacer ¿Tengo estilo o no? Pues sí A ver y a mí me gusta adornar la salsa en el molcajete Ay lo que me gustó Sí La adornaste bien Sí, no es que hace unos días preparé una salsa y la adorné Y ahorita voy a hacer lo mismo La voy a adornar, la voy a preparar Me gusta, así como me ve me gusta cocinar Nada más que me falta tiempo ¿No sabías eso de mí? Ahora ella lo sabe Que venga el cilantro por favor El cilantro Ligera Doña Leticia ¿Qué es el chef? El chef con los ojos cerrados Ahora vamos a colocar el cilantro en la salsa Y vamos a hacer una mezcla perfecta Bueno, seguimos preparando la salsa y para no perder tiempo Vamos a poner a asar unos plátanos en las brasas Vamos a adornar nuestra salsa en el molcajete con este riquísimo aguacate Vean nada más que chulada Wow, ya se me está haciendo agua la boca amigos Y mientras Jaime Torral ya va a terminar de hacer la salsa Doña Leticia Doña Leticia todavía no termina de exprimir los limones Mira, no tiene nada Aprietele Ay, le estoy apretando y no tiene nada Mira Pero no se enoje ¿Qué le parece ver a Jaime preparando la salsa? Pues me parece bien que esté haciendo algo bueno la salsa O sea que generalmente no hago cosas buenas o qué Sí, pero nunca salsa Mire Doña Leticia, ¿cómo le parece la salsa que preparó Jaime Torral? Pues muy bien, se ve muy sabrosa Sí, verdad, se ve muy rico ¿Qué tal, Llamero? ¿Queda el agua, Doña Leticia? Sí, mi hijo Llamero Ya ve quién dice que no se puede Vamos a probar el agua que preparó Doña Leticia Oiga, veanme estoy todo cansado y sudado ya se me antojaba el agua No está a gusto No está a gusto A ver si algún seguidor o suscriptor le hace llegar un bulto de limón a Doña Leticia Para que prepare agua de limón todos los días Ay, no No quiero trabajar ahorita así mucho ¿No quiere trabajar? Mucho no ahorita Vemos que Doña Leticia nada más se ríe Cuando le hablo de trabajo nada más se ríe Si me quemo me da miedo Hay que perder el miedo, ¿eh? Ese miedo al fuego Por cierto, no extraña el perro, el negro No, pero nada, estoy muy contenta así Lejos de él Sí, lo más que se pueda A escasez de vasos estamos rompiendo botellas Haciendolas a la mitad para crear los vasos ¿Le voy a servir Doña Leticia? Poquita, mi hijo, por favor Poquita A ver que tenga Vamos a brindar salud ¿Salud por qué? Por la vida Ya que la vida es bonita Pero hay que poner de su parte para que pueda caminar y disfrutarla mejor Salud Salud por Doña Leticia que hoy pudo caminar al comenzar este video Y así la queremos ver siempre Sí Nada de que no puedo Sí, porque luego se nos Se nos achicopade Ya no quiere caminar Salud Yo pensé que iba a decir Salud por el negro O salud por el psicólogo Salud por mi Salud por el negro El perro que la visita todos los días Ay, sí Y para Mela Y salud En salud de todos nuestros amigos, suscriptores y seguidores que nos están viendo en este momento En este momento preparando algunos alimentos Compartiendo un día de campo aquí con Doña Leticia y con nuestro equipo de trabajo Muy sabrosa el agua Te dije que ya no te iba a dar No, 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 no.